Lo primero que hago es humedecer el pelo. Esto es muy pero muy importante a la hora de hacer un corte con tijera para poder maniobrar mejor el pelo, para poder pinzarlo, para poder proyectarlo de una mejor manera. Así que siempre traten de trabajar con la humedad justa. Que no quede chorreando el cliente porque también pueda ser incómodo, así que tenemos que trabajar con un punto medio. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es dividir la parte de la coronilla, como lo expliqué en el video que voy a dejar acá arriba en una tarjetita, de cómo cortar el remolino. Para trabajar mi parte de la coronilla posterior y la parte superior o zona interior, que es la parte de arriba. Bueno, como ven estoy trabajando una división de hueso mastoide a hueso mastoide, atravesando toda la coronilla. Muchos me preguntan qué peine utilizo yo para trabajar con tijera o para pinzar mejor dicho el pelo. Yo les recomiendo que utilicen el peine que le quede cómodo a ustedes. Eso es la recomendación más acertada que le puedo dar hoy por hoy. Bueno, ahora lo que voy a hacer es trabajar con una sección de perfil. ¿Para qué sirve esta sección? Bueno, me sirve como guía para mantener la altura que yo quiero en todo el corte. Ya que en esta guía lo que yo voy a hacer es cortarla a la altura que yo quiero a lo largo de la parte superior y transportar esa altura hacia mis otras guías. Ahora van a ver lo que me refiero. Bueno, esta guía la hacemos aproximadamente de un dedo. Recomiendo que no sea tan ancha para que podamos trabajar un corte más prolijo y más acertado, para que todo no quede más parejo, diciéndolo así simplemente. Bueno, como ven trato de seccionar lo más prolijo posible para que luego me quede también una prolijidad uniforme en el corte. Bueno, yo arranco cortando por la parte de la cúspide y transporto mi altura hacia el flequillo. Y es muy importante que entiendan eso porque ahora van a ver la particularidad que le doy a este corte. En la parte superior, en la que estoy cortando ahora, voy a dejar más corto el cabello que en la parte del flequillo. ¿Por qué? Bueno, porque yo quiero que lo más largo del pelo sea el flequillo, no la parte posterior. Entonces, yo defino la altura que lo quiero cortar y voy transportando mi altura hacia el frente, o sea, hacia la zona del flequillo. Como ven, yo corto en mis primeras dos falanges, no en la tercera. ¿Por qué? Bueno, porque en las primeras dos son las que nosotros tenemos poder de pinzamiento. Es decir, que tenemos bastante fuerza como para estirar el cabello y que no se nos escape. Esto es muy, pero muy importante porque si nosotros proyectamos, es decir, elevamos, pero cortamos sobre nuestra tercer falange, porque eso lo que va a generar es que el pelo no queda a la misma altura y no queda uniforme. Como ven, yo estoy elevando el pelo en la parte del flequillo un poco más elevado que en la parte posterior. Esto, como anteriormente les dije, es porque yo quiero dejar el flequillo un poco más largo. ¿Para qué? Bueno, para que me quede un flequillo un poco más suelto, un poco más descontracturado que la parte posterior. Hay algunos que la parte de atrás la dejan un poco más larga que la parte del flequillo. Yo, la verdad, prefiero hacerlo de esta manera y siento que me queda un poco más cómodo y me queda mejor para este corte en sí. Después, para Frenchrop hay un montón de variantes, hay infinidades y lo que tu mente te deje crear. Pero bueno, en este caso y en este modelo en particular decidí hacerlo de este modo. Bueno, ahora voy a sacar mi guía número 2. Esto lo puedo hacer a la izquierda o a la derecha del modelo, es indistinto, porque lo vamos a tener que hacer de los dos lados. Como ven, trato de que sean del mismo tamaño, de un dedo aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Y como ven, tenemos dos guías, la 1 y la 2. Nosotros para cortar tenemos tres posibilidades. Llevar mi mecha número 1 a la 2, la 2 a la 1 o cortar en el medio. En este caso, yo como no quiero generar ningún incremento, voy a cortar en el medio de las 2. Pero, si yo quisiera generar un incremento, podría hacerlo. Si yo quiero que la mecha 1 me quede más larga, llevo la 1 a la 2. Y si yo quiero que la 1 me quede más corta, llevo la 2 a la 1. Es bastante simple. Bueno, ahora como yo quiero cortar en el medio, proyecto y elevo hacia el centro de las dos guías y voy cortando, para que me quede una altura pareja. Algo que les va a ayudar a entender este concepto es que entiendan que la mecha que viaja crece. Es decir, la que se mueve más de su punto de raíz va a quedar más larga que la otra. Es bastante simple por ahí, es algo medio abstracto. Pero bueno, es cuestión de practicarlo y mirarlo varias veces por ahí para entenderlo. Después, una vez que intentamos eso, es transportar nuestra altura hacia toda la guía. Nada más que eso. Y respetar la elevación a la que estamos cortando. Recuerden que en la parte del flequillo estoy dejando un poco más largo que en la parte posterior. Entonces, respeto siempre mi misma elevación, no la cambio. Como ven, a mí los dedos se me van un poco en diagonal, pero bueno, es porque yo estoy cortando en diagonal el cliente. Solamente por eso. Pero bueno, lo ideal sería estar con una buena postura, que es algo que muchos no tienen en cuenta y se paran en diagonal. Y eso para mí está mal porque no estás respetando la buena postura para que vos puedas proyectar de una manera exacta. Bueno, ahora como vemos, yo retiré la guía número 1 para trabajar siempre con una sola guía, que es lo que yo recomiendo. Y saco mi guía número 3. Como ven, siempre me quedo con 2. Si tengo la 1 y la 2, me quedo con esas 2. Si tengo la 3 y la 2, me quedo con esas 2. No suelo dejar 3 porque el corte queda más impreciso. Bueno, y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a cortar en el medio de la guía número 3 y la 2. Como ven, es una cosa súper simple, que es medio complicada de darse cuenta a la hora que estamos cortando, porque a veces, tal vez, en el momento que estábamos apurados, no nos damos cuenta un poco de la elevación. Bueno, pero hay que empezar a fijarse en esas pequeñas cosas. Que vos decís, algo tan boludo como ver hacia dónde elevo mi guía, cambia una banda. Por eso después vemos que hay pequeños desniveles en la parte superior, o pequeñas montañitas, o pequeños huecos. Bueno, eso se debe a la elevación. Y también a la forma en que estemos cortando. Por ejemplo, en este tipo de pelo, si yo cortara en vez de manera vertical, de manera horizontal, por ahí no se va a notar tanto como en otro tipo de pelo. Pero por ejemplo, en un pelo como el que tengo yo, que es bastante grueso, se va a notar un montón los pozos si yo corto de manera horizontal. Por eso a mí me tienen que cortar de manera vertical. Si quieren, me pueden dejar acá abajo en los comentarios que hablo un poquito más sobre eso, que es algo súper interesante y que te puede ayudar una banda. Bueno, como ven acá sigo transportando mi guía. Ahí me fijo que esté todo a la misma altura, más o menos que esté cortando parejo. Y sigo hasta la zona del flequillo. Si bien parece complicado al principio el tema de cortar en el medio de las dos guías, piénsenlo, anótenlo, reflexionenlo, porque tal vez escuchándolo solo no lo van a entender. Tal vez, bueno, mi manera de entenderlo fue anotándolo y escuchándolo varias veces, y hasta que dije, ah, eso era, la mecha que viaja crece, esa boludez. Pero bueno, hasta que lo entiendas y lo proceses, porque entenderlo por ahí lo entendemos a la primera. El tema es procesarlo. Bueno, ahora estoy haciendo exactamente lo mismo que antes. Eliminé mi guía número 2 y saqué mi guía número 4 y la dejé solo con la 3. Como ven, es algo que se hace y se repite en toda la parte superior. Después hay un montón de variantes, como generar incrementos, hacer estructuras cuadradas, redondas. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante y a medida que vayan pasando los videos. Quise traer un FrenchCrop, que es un video que me venían pidiendo una banda, pero no les puedo dar ni un número exacto de cuántos mensajes me mandaron que querían este video. Y me costaba conseguir un modelo, porque yo quería un modelo con el pelo teñido para hacer este corte. Creo que resalta más y queda muchísimo mejor. Como vemos, ahí sigo transportando mi altura de la guía y cortando en el medio de las dos. Como les decía anteriormente, el tema de la postura es un factor que no muchos tienen en cuenta y para mí es principal. ¿Cómo nos paramos con respecto al cliente? Nosotros tenemos que estar en una postura más o menos de frente, porque si nosotros lo ponemos en diagonal, les aseguro que el corte no va a quedar para nada parejo y vamos a tener que rectificar, como les voy a mostrar más adelante, un montón. Ahí en la zona del flequillo estoy terminando de darle mi altura. Y voy a pasar a mi última guía. Y voy a pasar a mi última guía. No tenga más guía para sacar. ¿Qué puede pasar? Entonces lo dejan ahí y van para el otro sector. Yo en este caso sí tenía para seguir cortando, entonces lo hago. Ahí me estoy fijando que me dé la altura, porque puede ser que no me dé la altura y bueno, lo tenemos que dejar ahí. Mido, me fijo bien si estoy cortando a la misma altura, porque ahí estaba por cortar más abajo. Si no me hubiese dado cuenta, hubiese hecho cagada. Y sigo. Como ven, lo más importante es guiarse bien con las alturas, no apurarse cuando sos principiante, que es un punto clave. Muchos me preguntan, ¿lean cómo hago para cortar más rápido? Yo creo que la clave está en cortar bien, principalmente cortar bien. La velocidad viene, viene sola. Una vez que vas entendiendo lo que haces, la velocidad viene sola. Yo te recomendaría, si sos principiante, que le des para adelante, que practiques y que no te fijes tanto en la velocidad. Chicos, yo estoy cortando hace 5 años, enseño, y no me fijo en la velocidad porque para mí no es central. Yo, como digo siempre, vendo un servicio. Te estoy vendiendo solo un corte. Para mí no es eso, es la experiencia que vos tenés a la hora de pasar a mi barbería. Y eso es lo que quiero transmitir. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es un chequeo. ¿Para qué sirve esto? Para ver si el pelo quedó desparejo. Como ven, yo lo estoy haciendo de manera horizontal. ¿Por qué? Bueno, porque yo corté de manera vertical el pelo. Si yo hubiese cortado de manera horizontal, tendría que hacer el chequeo de manera vertical. Al contrario de lo que cortaste. Como ven, solo en la parte de más atrás había quedado un poquito disparejo. Pero después respeté perfecto las guías. En la parte de atrás quedó más corto que la de adelante. Entonces eso me da como que el flequillo quede más suelto y se puede trabajar más las texturas. Bueno, ahora estoy volviendo a sacar mi guía de perfil. Como les dije, la guía de perfil central. Esa es la que yo suelo sacar siempre en el entrecejo. Entre donde termina una ceja y donde termina la otra. Ahí como veo que saco unos pelitos de más en la guía de perfil los corto. Para que me quede toda la misma altura. Y voy a hacer lo mismo que hice exactamente en el otro costado. Saco mi segunda guía del lado izquierdo y corto en el medio de la 1 y la 2 de nuevo. Es repetir exactamente los mismos pasos que hicimos del lado derecho. En realidad el lado derecho para la cámara para mi en ese momento era el lado izquierdo. Yo les recomiendo que vayan tomando estos videos como si fuera un seminario. ¿Se acuerdan como el que yo di aquella vez? Bueno, pero seminarios no en vivo sino grabados. Tienen que ir tomando nota, eso les va a ayudar a una banda. Yo suelo tomar nota de todo lo que aprendo de barbería. Ya sea de barbería, de cualquier rama. Y en el momento que yo lo esté ejecutando y tenga alguna duda. Lo voy a tener anotado y no voy a recurrir al video sino a mis anotaciones. ¿Por qué? Bueno, porque por ahí el video no lo entendés o te queda alguna duda. En cambio con tus anotaciones no te va a quedar ninguna duda porque lo anotaste vos. Te puedes hacer apuntes, te puedes hacer ayuda memoria, te puedes hacer resúmenes. O sea, tienen que manejarlo como a ustedes les parezca. Pero para hacerlo más rápido y conciso posible. Bueno, ahora sigo transportando mi guía hacia todo el lado izquierdo para que quede una altura pareja. No tiene más complicación que eso. Respetar la elevación y trabajar siempre cortándolo en la mitad de las guías. En este caso, como le dije anteriormente, si yo quiero generar un incremento, que lo voy a hablar en otro video. Tengo que cambiar el lado hacia donde elevo. Bueno, ahora la parte del remolino lo voy a cortar de una manera distinta a la que había hecho en el video. tutorial. Lo que estoy haciendo es usar un punto de pivote para hacer pivotantes. Es una manera bastante similar a la otra. Dejo un resultado más o menos parecido. Pero bueno, en este remolino siempre lo trabajo de esta manera. Como ven, yo no es que corto mucho largo. Porque si yo lo cortara cortito, el remolino de él quedaría inflado y parado. Que no es lo que busco. Yo que busco un remolino que quede aplastado. Entonces, ¿cómo hacemos para que el remolino quede aplastado? Bueno, dejándolo con peso para que no se eleve. Lo que estoy haciendo es cortarle un poco las puntas para dejar el remolino casi como estaba. Solo corto un poco para que acompañe el fade. Como ven, bueno, la cámara estaba en autofoco y me enfoco los dedos y la tijera en vez de enfocar el corte en sí. Pero bueno, son errores que pueden pasar. Estoy grabando solo. Muchos me dejaron en el último video que les estaba gustando la calidad de los videos. Y Postal lo quería agradecer a una banda. Me pone contento que se noten esas pequeñas cositas que por ahí para mí pensé que iban a ser imperceptibles. Pero me pone súper contento que se den cuenta en serio. Siempre trabajo para dar lo mejor y esas cosas me ponen re contento. Bueno, ahora lo que hago es secar con el secador. Temperatura no caliente al máximo sino medio tibia. Y lo que hago es secar con los dedos para que no se machate tanto el pelo. ¿Por qué? Bueno, porque la característica del French Crop y de la mayoría de estos cortes es la textura, a lo que se llama textura arriba. Entonces lo que hago es, si yo lo peinaría, lo secaría y lo cepillaría con el cepillo, lo que va a pasar es que se me va a achatar mucho y no es lo que busco en este corte en particular. Bueno, una vez terminé de secar voy a pasar a personalizar. ¿Para qué es esto? Bueno, para activar un poquito de superficie y generar un poco de textura, a lo que se llama textura, ¿no? Bueno, lo que hago ahora es entrar con la tijera medio en diagonal y generar un dentado. Es lo que a ustedes les llaman, o muchos me pusieron en los comentarios, la técnica esa de los dientecitos, como queda el pelo. Bueno, esto se hace con la tijera a 45 grados y tratando de generar un patrón. No es que hago un dentado así nomás, trato de generar un patrón que se repita. ¿Eso para qué es? Bueno, para dejar una textura bastante uniforme. A lo que también muchos le llaman gajos, que para mí, yo trato de no hacer los gajos porque para mí eso es muy decorativo. El cliente no se lo va a hacer en la casa y quiero buscar un look más natural. Bueno, como ven, en toda esa zona hago la misma técnica de personalización, que como les dije es para activar un poco la superficie. No más que eso, no suelo utilizar muchas técnicas de personalización porque siento que rompen la estructura. Entonces hago lo mínimo e indispensable, nada más que eso. Y ahora voy a hacer profundas y paralelas. ¿Para qué es? Bueno, para sacar un poco de cantidad. Como ven, saco pelo, pero no el largo. A eso me refiero. No estoy sacando para nada el largo. No es que estoy entrando en diagonal, sino paralelamente. Como ven, saca bastante cabello, pero el largo sigue intacto. Esto vendría a reemplazar para mí la tijera de entresacado que utiliza muchos, que yo no la suelo utilizar para nada. Siento que no domino donde estoy sacando la cantidad, entonces no me siento códomo con ese estilo de tijeras. Y como ven, en el flequillo ni lo toco. Lo dejo así, bastante compacto. Lo único que personalicé es la parte de atrás. Como les digo, no hace falta personalizar todo. Si quieren un video hablando solo sobre técnicas de personalización, que hay muchísimas, dejámelo acá abajo en los comentarios que lo voy a hacer con mucho gusto. Ahora aplico un poquito de producto nomás. Un polvo texturizador, que es para darle un poquito nomás de textura para peinado. Pero un poquito nomás, no me gusta sobrepeinar mucho al cliente. Bueno, este sería el resultado final. Como ven, es una técnica muy 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 fácil para hacer un French Crop. Diría la más sencilla, junto con otra que se vi en otro video para mostrarles. Así que nada, si te gustó, agradecería mucho que le des a like, que comentes y que te suscribas. No olvides seguirme en Instagram, que está acá abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. Para no perderte nada de lo que subo y estar atento a los sorteos que se vienen. Desde ya, muchas gracias y nos vemos la próxima.